Para los más puristas esto es un delito lingüístico, pero en la calle es normal encontrarse frases como Todo esto resulta muy heavy para las generaciones bien habladas. Pero lo cierto es que en torno al 70% de los jóvenes latinos en Estados Unidos se expresan en espanglis. Vamos, que mezclan tanto el inglés como el español en las conversaciones. En España el inglés cada vez se habla más, pero nosotros más bien utilizamos anglicismos. En fin, que metemos palabras en inglés. Sin saber que es inglés. Porque lo de hablar fluidamente, porque si entre amigos o familia no es tan habitual. Como estamos en España se usa más el español. Pues take it easy porque el lenguaje varía el ritmo de la sociedad y esto ya no tiene pinta de ser una moda pasajera sino una nueva forma de comunicarnos, ¿ok? ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!